Quack, 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 quack ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Música 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 No, 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 no El son de la playa, flow bacano Tira la toalla y no vamos El mundo sabe quién es la voz del urbano Ay, damasito Que yo me pierdo esta noche en tu boquita Antes de que esté calorberrita Mi mano se en tu cuerpo, amor Y en otra cita te acordarás de mí Yo sé que sí, yo sé que sí Mami, yo soy el brujo el que rompe la discoteca Y aunque te tire a mí, yo le doy fin a tu sofeca Le rompes el corazón y se sonroja Pedro Calderón y Dani Rojas, no el romo y pastilla Si no vemos, no me miran a esta noche Y de una noche por ponea que se roce Y es pa' que lo sé No, 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 no Un trabajo que no tiene la toalla y no vamos El mundo sabe que me la pote el ufano No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no El mundo sabe quién es la pote el urbano, mami ¡Suscríbete!